Se baila la cumbia, se oye aquí, bailan y bailan hasta París, desde Califas hasta ti, discos de papi se oye aquí, se baila la cumbia, se oye aquí, bailan y bailan hasta París, desde Califas hasta ti, discos de papi se oye aquí. Todo empezó, creciendo en California, la vida de un homie, es la vida loca en las calles, anda cruzando pelo en la noche, anda bailando con este ritmo, lo nuevo de la cumbia, los morros se les morran, la bajan y disfrutan, la pista está caliente, que los bomberos vienen, discos de papi, el nuevo ambiente, hay que bailar, hay que acostar, toda la noche, la rola disfrutar, en la sala, en tu casa, se baila, se baila, sin parar, será guaracha, será sonidera, será cumbia, o será la nueva era, lo que te prometo, por lo más nuevo, puro éxito, que se oiga hasta México, súbele, súbele, volumen hasta el amanecer, que llegue la chota aquí, no importa cuando toquen, salen los cholos y las cholas, esto es para la gente de todos los estados, México, El Salvador, Europa, Argentina, Honduras y Perú, se baila la cumbia, se oye aquí, bailan y bailan hasta París, desde Califas hasta a ti, discos de papi, se oye aquí, se baila la cumbia, se oye aquí, bailan y bailan hasta París, desde Califas hasta a ti, discos de papi, se oye aquí. Se baila la cumbia, se oye aquí Bailan y bailan hasta París Desde Califas hasta a ti Discos del papi, se oye aquí Se baila la cumbia, se oye aquí Bailan y bailan hasta París Desde Califas hasta a ti Discos del papi, se oye aquí Todo empezó, creciendo en California La vida de un homie, es la vida loca En las calles, anda cruzando Pero en la noche, anda bailando Con este ritmo, lo nuevo de la cumbia Los morros y las morras La bajan y disfrutan, la pista está caliente Que los bomberos vienen Discos del papi, del nuevo ambiente Hay que bailar, hay que acostar Toda la noche, la rola disfrutar En la sala, en tu casa Se baila, se baila, sin parar Será guaracha, será sonidera Será cumbia, o será la nueva era Lo que te prometo, es lo más nuevo Puto éxito, que se oiga hasta México Súbele, súbele, volumen hasta el amanecer Que llegue la chota, aquí no importa Cuando toquen, salen los cholos y las cholas Esa es pa' la gente de todos los estados México, El Salvador, Europa, Argentina, Honduras y Perú Se baila la cumbia, se oye aquí Bailan y bailan hasta París Desde Califas hasta a ti Discos del papi, se oye aquí Se baila la cumbia, se oye aquí Bailan y bailan hasta París Desde Califas hasta a ti Discos del papi, se oye aquí Día de la cumbia, se oye aquí